Hola, buen día amores, yo me voy a tomar un medicamento que me regalaron que es para fortalecer el sistema inmune y no te enfermes tan rápido de gripe, entonces en estos días hace como 2-3 días, no el lunes, hoy estamos a miércoles, el lunes fui a un local en la Vernon Avenue que queda aquí en Los Ángeles y pues fue a buscar el medicamento, son personas que venden medicamentos de Centroamérica, entonces pues son unas ampollitas, les voy a mostrar, se llama se llama Aderogil, contienen vitamina A, D, C y sus componentes activos son retinol, ácido ascórbico y ergocalciferol, entonces voy a tomar esto para fortalecer mi sistema inmune, ya que ustedes saben que mantengo siempre, cada vez que me, que tengo gripe me pongo, me siento súper mal, entonces voy a aprovechar las 5 ampollas, dice que debo tomarla en un vasito con agua, en ayunas, una cada 7 días vamos a ver, aquí tengo mi jarrita con agua y lo voy a echar aquí en este vasito ay Dios mío, será que esto sabe raro, como podrán ver, la cajita trae 5 ampollitas, de los cuales solamente puedes usar una, ya saben se llama Aderogil, esta es la ampolla, dice que debemos partir, ay no me da miedo esta vaina, ay no sé, listo, entonces la partí y la voy a echar en mi vasito con agua completa, completa eh pues yo lo voy a mover con un cuchillo, no tengo un cuchillo cerca, ya va toda la ampolla debe, ay chichi, Dios mío me toca colar esto, se fue un pedacito de vidrio toda la ampollita debe ir adentro, aquí yo no sé partir esto, de verdad lo voy a mover con un cuchillito voy a guardar las que me quedan, ya me lo tomé hoy miércoles, ya el otro miércoles me toca tomármelo, voy a poner aquí y voy a colar mi agüita que me voy a tomar claro el vidrio que es ay creo que le eché mucha agua y bueno, que voy a hacer, toca tomárselo les voy a mostrar, estas son las espumitas, ok, que se hacen esto que ustedes ven aquí, es el pedacito de vidrio que había caído entonces ya me la voy a tomar, le voy a decir que sabe sabe rica parece una agüita de azúcar, amores en serio person tiene un poquito de sabor a limón parece como que si fuese un agüita de azúcar, un agüita de panela con limón en los labios siento un saborcito un poquitico amargo yo soy como una niña tomando cosas ay, pero este vaso está muy grande bueno, es agua listo quiero agradecer a la persona que me regaló este medicamento no sabe cuánto lo aprecio besos